Esta señora, que a usted la internece con la inventación y todo, cuando tenía los rulos como ya quiera, nada más que los rulos, era la mula que traía la plata a la quinta presidencial de Olivo. No se crean que me daba agua bendita. Era mala. ¿Era mala? Mala, mala. Esta era muy mala, la otra era muy mala, la otra es además de chorra torturadora, misógina, entregadora de mujeres para practicar el sexo de lo que tenía alrededor, y esta también. O sea, no se crea que, ay, pobre chica, mirá lo que vivió. Esta cuando tenía poder era igual. Ahora porque está cagada en las patas, pero son todos iguales. Lo que hizo la Corte Suprema es, en definitiva, más allá de rechazar un recurso extraordinario que me han pedido los abogados, lo que hizo la Corte es decir, no, no, en esto nosotros no nos vamos a meter porque esto es una cuestión provincial. ¿Qué significa cuando la Corte dice eso? Que avala todo lo actuado como órgano máximo. Órgano. Órgano. Máximo de la justicia. Ella lideraba. Y que no se vio la ninguna garantía. Exacto. Ella lideraba una obsesión ilícita. Eso está comprobado y por eso fue condenada a 13 años de prisión, entre otras causas que tiene... Que ya tendría que estar dentro de la cárcel. Milagro Sara, sí. Ahora, ¿qué fue de enfermero? Alberto cambió la chata cuando fue a avisarla. No, el papagayo. ¿Qué papel? ¿Vos sabés que no se cansa de hacer papelones? Sí, sí. No se cansa. Pero la siguen defendiendo, ¿eh? Pero obvio, es lo único que le queda. Esta es parte del relato, la disfrazaron de aborigen. A pesar de la chata que declaró, ¿te acuerdas que declaró en el Congreso de la Nación? ¿Vos pensás? Declararon que eran víctimas y lloraron. Levina lo contaba acá. ¿Te acuerdas? ¿Pensás? Levina, che. Un aplauso para Levina. Gaby. Que fue el primero, Gaby, que investigó esto. Que nosotros decíamos, va, está Levina. Y él estaba, dale, 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 porque sabía lo que había. Sí. Hay una cosa, ¿no? A Maldonado lo disfrazaron de guerrillero, del Che Guevara. Era un artesano, pobrecito, un nadie. Ahí está la disfrazaron de aborigen. Vos mirá cómo inventó Maléfica el relato, ¿no? Tenían disfrazados para ocupar los choreos. Pero es que ella pudo hacer todo lo que hizo, tanta maldad, tanto robo de a miles de millones, porque había un kirchnerismo que la financiaba y armaba el Estado paralelo. Porque vos, por más hijo de puta que seas, si no tenés un presidente, como fueron los kirchner durante todos los años... No podés. ...que la financiaron, no podía armar ese imperio. Pero vos fíjate qué fácil es que yo. ¿Cómo hacía sin plata, Bavi? Que donde llega un gobernador como Morales, le pone el palo y los hace caer. O sea que antes, el otro gobernador, el anterior, una vez dijo que el hijo de esta... Fellner, decís vos. Fellner. Iba con una pistola en la cintura a la gobernación a llevar la plata para pagar los sueldos. Es que Fellner se quejó porque esta le construyó un Estado dentro del Estado. Claro. Ya el peronismo le generó problemas. Pero eso porque los keyers la financiaron. Bueno, pero el mismo peronismo... Porque vos, por más malandra que seas, si no te bajan guita... Sí, pero vos fíjate que no la financiaron por provincial. La financiaron porque triangulaban guita con ella, les banqueaba guita a Máximo y compañía. Por lo tanto, ¿ustedes creen que a Milagro Sala había que defenderla? Porque era el claro ejemplo del Estado paralelo. No, no había que defenderla. Son corporativos, no es porque es Milagro Sala. Es porque si tocan a uno, nos tocan a todos porque son todos delincuentes. Fíjate, estaba Bú ahí defendiendo. Y yo creo que si Milagro Sala hablara... No va a hablar. No, no va a hablar. Obvio que no, iba a romper fila. No rompe fila Debido, con todo lo enojado que tuvo estos años. Igual Debido está quedando a la altura de un por otro, al lado de los chorros que hay. No, está bien, pero podría haber hablado. Creo que Debido en algún momento va a hablar. Parte de la guita que dice Carlitos. Parte de la guita, con los bolsos, va a ver. Iba a la casa de Milagro Sala directo. No es que iba a otro lado. Este es el reptil. No, este es un muchachito que... Este es el cumpleaños de ella. Ah, quien quiera cuando le llevaba la torta a la madre. La fiesta. Esto es arresto domiciliario, Babi. Pero a este le encajó unos besos a la vieja en la boca. Bueno, es el arresto domiciliario, Babi. Se pueden hacer cosas. Un beso no se le niega a nadie, Babi. Voy a llevar el domingo. No, Jesse. el hijo yo creo que un hijo no le dio un peso en la boca pero igual es el que canta porque vieron que tiene puesto retorno es el cantante de esta banda ¿qué? ¿lo ves? el peronismo es garcha dijo Victoria a todos los zapatos el peronismo es garcha la abstinencia del arresto pero si está dentro de la casa